Estamos a punto de culminar una campaña buscando la primera autoridad del país, también en algunas regiones senadores, diputados acá, consejeros regionales. Hay un trabajo que se ha desplegado en distintas acciones, partidos políticos, y hay personas que se han destacado en esta materia, y hoy día lo tenemos acá, para nosotros es un agrado, por supuesto, ya que la trayectoria política de don Valdemar Carrasco es de todos conocidos, no solamente en la región de Aysén, sino que en el país. Don Valdemar, bienvenido. Sabemos que ya estamos en el último día de jornada política para poder conversar, un análisis por parte suya, de lo que se nos viene para esta jornada y la importancia que tiene asistir a las urnas a dar la preferencia que corresponde. Gracias, don Rocco, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí, saludarlo a usted y decirle que le vaya bien en primer lugar en esta campaña, aunque usted también tiene algún pito que tocar, es que como se dice, candidato a consejero regional. Bueno, pero, en primer lugar yo quisiera comenzar agradeciendo a toda la comunidad que nos acompañó en la gran caravana de Yanna Proboste el domingo pasado. Fue hermosa, una hermosa caravana que hicimos, donde contamos con mucha compañía, y lógicamente eso demuestra un poco el cariño, el afecto que la comunidad regional tiene con Yanna Proboste. Yo creo que Yanna Proboste, por lo menos uno puede hablar por lo que ve en su región, va a jugar un papel muy importante, porque ella tiene condiciones que pertenecen a esta región, la educación, es profesora, es profesora, donde no hay una comunidad que no tenga profesores, son tan importantes dentro de nuestra sociedad. Imagínese una comunidad, un país gobernado por una profesora, ¿qué sería la educación nuestra? ¿Cómo cambiaría? Cómo esta mala educación que hoy día tenemos se convertiría en un gran esfuerzo para transformar lo que estamos enseñando hoy día y adecuarlo a las necesidades del conocimiento de los tiempos modernos. En segundo lugar, ella es de región como nosotros todos, como nosotros todos. Y ser de región no es lo mismo que ser de Santiago. Hace ochenta y tantos años que no teníamos un candidato a presidente de la República de la región, hoy tenemos a Yanna. Y además de ser de región, es una mujer con talento, con capacidad. La vemos actuar en el Congreso, presidenta del Senado. Entonces, yo quiero saludar y despedirme de todos aquellos amigos y amigas que han optado por Yanna Proboste en estas elecciones y que el día domingo la van a acompañar con su voto. Y decirles que no las va a defraudar, no las va a defraudar. Porque ella es como nosotros. Entonces, hagamos el último esfuerzo para que Yanna sea la candidata presidencial que triunfe en estas elecciones. Hemos visto estas entrevistas nacionales y ustedes han visto el papel que ella ha jugado. Sin pelear con nadie, sin meterse en bochinches, sin tener nada que le saquen. En la última entrevista que se hizo a todos los candidatos, no hubo candidato que no tenga alguna lacra. La única que no tuvo ninguna fue Yanna Proboste. Y un candidato a presidente, y un presidente o una presidenta, lo que tiene que tener precisamente es esa limpieza de personas, de condición humana. Y ahí está ella. Entonces, yo me despido de todos ustedes hasta la segunda vuelta. Cuando empezaremos de nuevo otra vez, porque aquí no se elige el presidente, se elige quién va a la segunda vuelta. Yo me despido hasta la segunda vuelta de todos los electores de Yanna. Y repetirles una y otra vez, es la candidata que el país necesita. Seria, responsable, abierta, generosa, que va a servir a este pueblo. Va a servir a la juventud, va a servir a los viejos, va a servir a las ciudades de la región. Ya no va a ser Santiago la que va a mandar. Van a ser cada ciudad, cada ciudad del país, cada región va a tener su calidad de vida. Entonces, gracias por este acompañamiento que hemos tenido. Muchas gracias por estar apoyando a Yanna. Y el domingo en la noche, estoy casi seguro que estaremos aplaudiendo a Yanna, candidata hoy, mañana, mujer que va a participar en la segunda vuelta por la presidencia de la República. Muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos, don Valdemar, de tenerlo a usted en nuestras pantallas, en los hogares, porque don Valdemar es una persona que es realmente un ejemplo en política en nuestra región por sus consecuencias y por su mirada. Así que seguimos en Enfoque Informativo, vamos a ir a la próxima nota y, por supuesto, que el llamado que hace don Valdemar también está centrado a la importancia de asistir a esta votación este fin de semana, este domingo, una responsabilidad para que hagamos de esta una gran fiesta de la democracia.